Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Evidente y estos son los horóscopos del mes de febrero. Aquí te voy a dar tu número de la suerte, tus mejores días cabalísticos, tu carta del tarot y sobre todo tus predicciones cómo te va a ir en este mes para que puedas hacer tus ajustes y te vaya de lo mejor. Y empezamos. Para mis amigos de Aries, este mes de febrero va a ser mágico en todos los sentidos. Vas a tener una propuesta de amor sincero y verdadero con los signos compatibles que van a ser Acuario, Virgo y Capricornio. Esos tres signos van a estar muy fuertes en todo el mes de febrero para hablarte en cuestiones amorosas. También te va a estar llegando la propuesta en cuestiones de un trabajo nuevo o vas a estar firmando un contrato. Recuerda no olvidarte de pagar tus deudas Aries. Si tratas de estar organizándote mejor en cuestiones de dinero y no gastar por gastar, sigue con la dieta, hazte tu tratamiento estético, acuérdate que todo mundo te quiere voltear a ver porque eres uno de los signos de fuego y sobre todo el principal, el líder en todos los sentidos. Tu carta del tarot va a ser la carta del sol, que te invitan a salir de viaje para mediados del mes. Aparte vas a estar hablando en cuestiones de estar renovando todas las energías. Se te recomienda mucho cambiar la cuenta de banco o empezar a pagar tus deudas del pasado. Tus mejores días van a ser 01, 03, 05, 09, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 29. Esos días van a ser completamente mágicos para ti Aries y vas a poder tener la oportunidad de empezar a acrecentar más tu patrimonio, cambiar el coche o sacar un crédito bancario para una casa. Y tu número de la suerte va a ser el número 07 y el número 13, que vas a tener dos golpes de suerte y también tu color va a ser el rojo intenso. Así que no se te olvide usar esos números y sobre todo el color rojo. Te sale un cambio de casa pero cerca de tu trabajo que eso te va a estar ayudando mucho, te va a estar buscando mucho un amor del pasado. Trata de cerrar ese círculo y empezar a conocer gente nueva o quédate con los signos que ya te dije que son compatibles en todos los sentidos. Para mis amigos de Tauro, va a ser un mes completamente lleno de sorpresas económicas y sorpresas amorosas. También te va a estar llegando la propuesta en cuestiones de un trabajo nuevo y que tus mejores días van a ser 02, 04, 06, 09, el día 11, el día 14, el día 16, el día 20, el día 21, el día 26. Que esos días van a ser completamente mágicos para ti y te va a estar llegando la oportunidad de hacer los cambios positivos en tu vida. Trata de no pelear por pelear, últimamente este mes vas a estar muy sensible y vas a estar muy alterado en cuestiones de hormonas, de estrés, trata de seguir haciendo ejercicio, salte a la naturaleza, acuérdate que el toro siempre está buscando mucho la tierra, la naturaleza para empezar a hacer ejercicio. También te sale la invitación a salir dos veces de viaje en este mes, así que aprovecha. También vas a tener la oportunidad de un amor nuevo que va a ser muy compatible con tu signo que va a ser Leo, escorpión y acuario. Esos tres signos van a estar muy compatibles contigo y te vas a tener la oportunidad de encontrar el verdadero amor. Tus números mágicos van a ser el número 03 y el número 21. Tu color, el azul fuerte, trata de usarlo más. Tus días, ya te los comenté, pero hay un día muy especial, el día martes. Día martes van a ser constantemente de suerte en todos los sentidos para ti, Tauro. Y la carta del tarot para el Tauro es la estrella, la abundancia sobre todo en tu vida. Te va a estar llegando más dinero y sobre todo vas a tener más inversiones en cuestiones personales y en cuestiones de trabajo. Trata de nada más no presumir lo que ganas o tus planes para que no te llenes de envidia. Pero esta carta te dice que sí a todo en cuestiones de trabajo. Para mis amigos de Géminis, va a ser un mes de encuentros en cuestiones amorosas y pasionales. También te va a estar buscando mucho un amor prohibido. ¿Qué significa un amor prohibido? Casado, comprometido. Así que ten mucha cautela, Géminis, y trata de no enamorarte de este tipo de personas porque no te va a dejar nada bueno. Aparte, tus mejores días van a ser el día 2, el día 3, el día 6, el día 9, el día 14, el día 20, el día 21 y el día 26. Esos días van a ser de suerte en todos los sentidos. La carta del tarot para mis amigos de Géminis va a ser la carta del mundo. Que te sale la oportunidad de estar conociendo gente nueva. Que empieces clases en cuestiones de idiomas. Que te reinventes completamente en cuestiones personales. Y que te sale la invitación a salir de viaje para finales del mes. También esta carta te dice, Géminis, que no estés pensando mucho en el pasado. Que tienes que dejar completamente eso atrás y empezar a avanzar en tu vida. Que trates de calmarte si eres Géminis casado en cuestiones de pleitos. Que no te divorcies o que no hables de cuestiones de separación. Pero si eres Géminis soltero te va a estar llegando mucho el amor nuevo de alguien del signo de Libra, Sagitario o Aries. Que van a ser tus signos compatibles en todos los sentidos. Tus números de la suerte que vas a tener dos golpes de suerte ahora en el mes de febrero va a ser el número 03 y el número 26. Y tus números de suerte que vas a tener dos golpes de suerte ahora en el mes de febrero va a ser el número 02 y el número 29. Y tu color va a ser mágico, el color amarillo. Así que trata de usarlo más y trata de estar cambiando todos los muebles de tu casa, Géminis. En cuestiones de posición cambia los cuadros, los espejos para que se renueven completamente las energías. Y no le digas que no al amor, Géminis. Ya es hora que te enamores. Para mis amigos de cáncer va a ser un mes completamente de cambios radicales. De tomar decisiones de quedarte o de irte. Eso significa que es el momento de decir, sabes que me quiero enamorar. O sabes que quiero estar un tiempo solo. Que el cáncer está en el momento preciso de empezar a avanzar y quererse más en lo personal. También tu carta del tarot cáncer nos indica que es el emperador. Que vas a estar luchando para ser el único y el más fuerte. Que vas a estar avanzando más en cuestiones de trabajo. Y que te van a salir varias oportunidades en cuestiones laborales y de negocio propio. Que va a ser un mes completamente lleno de viajes o de cambio de casa. También tus días mágicos van a ser el día 02, el día 5, el día 7, el día 10, el día 11, el día 15, el día 20, el día 22, el día 24 y el día 29. Que esos días van a ser mágicos y de mucha abundancia para ti. Acuérdate que tu número mágico va a ser el número 00 y el número 50. Que vas a tener dos golpes de suerte. Tu color, el color violeta, el morado. Trata de usarlo más. Que eso te va a estar ayudando a tener una elevación espiritual más fuerte. También te recomiendo que ahora en el mes de febrero, que es el mes del amor. No te niegues, no te sabotees tú mismo. Cáncer, a veces cáncer se sabotea en cuestiones amorosas y no se cree que puedes ser feliz o estar enamorado. Que va a ser muy compatible con los signos de Pisces, Aries y sobre todo Escorpión. Esos tres signos van a estar muy cerca de ti todo el mes de febrero. Y te sale una sorpresa en cuestiones de regalo ahora para el 14 de febrero, que es el día del amor. Acuérdate que cáncer es muy amoroso por ser el primer signo de agua y es el más sentimental. Para mis amigos de Leo, que el signo más fuerte, el segundo signo de fuego, el decidido, el inteligente, el capaz de todo, el que no le da miedo nada. Pero también debe ser el más cauteloso, el no hablar de más y no meterse en chismes. Que este mes de febrero te va a estar llegando las oportunidades que tanto necesitas para crecer más en cuestiones económicas y en cuestiones de trabajo. Pero trata de ser más discreto. Acuérdate que Leo muere por su propia boca. O sea, platica de más. Así que no platiques tanto. Que tu carta del tarot va a ser la carta de la rueda de la fortuna. Que vas a traer más abundancia y que vas a empezar a dejar los malos ratos atrás de ti. Que si estás en un trámite de divorcio, que trates de hacerlo de la mejor manera sin pelear. Tus días mágicos van a ser el día 1, el día 3, el día 5, el día 6, el día 9, el día 14, el día 15, el día 20, el día 22 y el día 26. Que esos días todas las energías positivas van a estar sobre tu signo para empezarte a ayudar a crecer más en cuestiones de dinero y tener progreso. Sobre todo trata de no sabotearte tú mismo en cuestiones de trabajo. Que tú puedes hacerlo y realizarlo. También te invitan a salir de viaje y te va a estar buscando un familiar para invitarte a una boda o al nacimiento de un bebé que te va a dar mucha alegría. También te decides a ponerte a dieta y es ir avanzando mucho en cuestiones de ejercicio y verte de lo mejor. Te cambias el look y te compras ropa. Vas a tener mucha compatibilidad con los signos de Aries, Tauro y Sagitario. Esos tres signos van a estar tocándote la puerta del amor para hablar constantemente en cuestiones de un amor verdadero. Que tu número mágico van a ser el número 05 y el número 19. Que vas a tener dos golpes de suerte. Que tu color va a ser el color naranja. Que trates de usarlo más para estimular más todavía la abundancia. Para mis amigos de Virgo, que va a ser un mes completamente lleno de sorpresas amorosas. Que te va a estar llegando la persona indicada para ser completamente feliz. Acuérdate que a veces el Virgo se mete muchas dudas o se queda con personas que no son para ti. Porque son muy buenas personas el Virgo y no sabe decir ya no. Pero ya es el momento de decidir a quitarte esas personas y completamente enamorarte de la persona ideal que va a ser del signo de Aries, Capricornio o Cáncer. Esos tres signos van a ser muy compatibles para ti Virgo en cuestiones de amores verdaderos. Y ahora el 14 de febrero te va a llegar una sorpresa que no esperabas de un amor escondido. Que eso te va a dar mucha alegría. Que tu carta del tarot va a ser la carta de la templanza. Que tengas calma. Que ya viene ese momento ideal para empezar a crecer y empezar a dejar esos malos ratos en el pasado. Yo sé que recuerdas mucho a alguien que ya está con Dios. Pero esa persona, ese ser querido o familiar que está con Dios es el que te abre el camino para estar mejor. Que tus mejores días en el mes de febrero va a ser el día 1, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 9, el día 11, el día 14, el día 19, el día 22 y el día 29. Esos días van a ser completamente llenos de abundancia y de suerte para ti Virgo en cuestiones de cambio de trabajo, de poner un negocio propio, de cambiar las cuentas de banco y empezar a ahorrar. Acuérdate que tus números mágicos van a ser el número 06 y el número 54. Que vas a tener 3 golpes de suerte. Diles sí al amor y sí a la abundancia. Que tu color mágico va a ser completamente el celeste o el color aqua. Que va a ser una revelación divina. Que este mes, el mes de febrero para ti Virgo va a ser muy importante. Hay cuestiones de tomar decisiones, de dejar esos amores atrás y empezar a conocer gente nueva. Sales de viaje constantemente en el mes de febrero. Para mis amigos de Libra, va a ser un mes completamente de cambios. De cambios de trabajo, cambios de casa, cambios en cuestiones amorosas. Va a ser un mes completamente de revolución para ti, signo de Libra. Que es el momento de reinventarse, dejar los malos hábitos y empezar a quererse a uno mismo. Acuérdate que va a ser un mes lleno de completamente de fiestas, de reuniones y sobre todo estar conociendo gente muy compatible para ti. Que los signos más fuertes en cuestiones amorosas que se van a llevar muy bien con el Libra va a ser Acuario, Escorpión y el mismo Libra. Esos tres signos van a estar muy cerca de ti en cuestiones amorosas y vas a encontrar el verdadero amor. Pero trata de no sabotearte tú mismo. Trata de no enamorarte de los amigos o de las personas que están cerca de ti y en el trabajo tampoco. En cuestiones de trabajo trata de separar la amistad del amor. También te va a llegar la propuesta de salir de viaje. Va a ser un mes lleno de abundancia y tu carta del tarot va a ser la carta de la justicia. Si estás en trámites de divorcio, de pasaporte, de visa americana, de residencia americana, de cualquier trámite en cuestión ilegal, te va a decir que sí y vas a salir triunfante. Aparte vas a tener días mágicos que va a ser el día 1, el día 5, el día 6, el día 7, el día 10, el día 11, el día 14, el día 20, el día 21, el día 24 y el día 29. Esos días van a ser completamente de gloria y mágicos para ti. Así que vas a tener la oportunidad de cambiarte de trabajo o empezar un negocio propio. Acuérdate que tu color va a ser el blanco. Trata de usarlo más todo el mes y te busca un amor del pasado. Si te lo quieres merendar, meriéndatelo porque una cosa no está peleada con la otra. Pero ya no vuelvas, o sea, déjalo atrás, que es lo más importante. Y para mis amigos de Libra, su número de la suerte va a ser el número 08 y el número 57. Que vas a tener dos golpes de suerte y no lo dudes, empieza a jugar tu dinerito que vas a tener más abundancia. Para mis amigos de Escorpión, que va a ser un mes de cambios radicales en la forma de pensar, de quitarte esa mala actitud y esa pereza de levantarse de la cama. Acuérdate que es el momento de reinventarse, de empezarse a querer uno mismo y empezar la dieta y cambiar el look. Acuérdate que todo mundo está viendo al Escorpión siempre, porque es uno de los líderes en cuestiones sociales, políticos y empresariales. Por eso es muy importante que te veas bien. Vas a hacer unos cambios de pensamiento y aparte tomas un curso en cuestiones de metafísica o superación personal. Que tu carta del tarot va a ser la carta del mago. Que toda la abundancia y la fuerza va a estar detrás de ti para ser mejor persona y empezar a acrecentar más tu patrimonio. Ahorra, no gastes de más, que va a ser un mes lleno de altibajos en cuestiones de dinero. También te va a estar llegando un amor muy compatible que va a ser del signo Pisces, Tauro o Capricornio. Esos tres signos van a estar hablando contigo en cuestiones de un amor verdadero. Así que dile que sí al amor. No te sabotees tú mismo. Tus números mágicos van a ser el número 09 y el 60. Tus días mágicos para traer todavía más abundancia, cambiar de trabajo, poner un negocio, reinventarse, hacer cualquier cirugía estética o médica, van a ser los días 03, 04, 05, el día 15, el día 16, 17, el día 20, 21, 22, 24 y el día 29. Que esos días te vas a estar llenando de todas las energías positivas para estar mejor. Y el color mágico para mis amigos de escorpión que va a ser un mes lleno de amor. Va a ser el rojo intenso, traten de usarlo más, cómprense zapatos nuevos para que pisen triunfo. Acuérdense que lo más importante en el mes de febrero para los signos de escorpión, reinventarse. Para mis amigos de Sagitario, va a ser un mes completamente lleno de sorpresas en cuestiones económicas. Te va a llegar un dinero que te debían o te pagan un dinero extra que va a ser muy bueno para ti. Acuérdate que el Sagitario es muy creativo. Es el diseñador, el arte, el viajero, el que siempre está pensando por los demás y es el signo de fuego. Auténtico y capaz de hacer cualquier cosa. Y este mes de febrero se te van a dar las oportunidades. Y más con la carta del tarón que la carta del loco. Esta carta significa que tu pensamiento va a ser más aprisa que tus mismas ideas. Que vas a estar teniendo ideas muy fugaces, pero muy buenas para empezar un negocio nuevo, cambiar de trabajo, hacer algo de arte, tomar otro curso en cuestiones de idiomas, de diseño. Que eso discutiblemente va a ser muy bueno para ti, amigos de Sagitario. Tus días mágicos van a ser el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 15, 17, 20, 22 y el día 29. Que esos días van a estar completamente llenos de abundancia para tu vida y sobre todo de empezar a conocer gente nueva y muy compatible en cuestiones amorosas. Que va a ser del signo de Acuario, Aries, Géminis o Virgo. Esos cuatro signos van a estar muy cerca de ti en cuestiones de amor verdadero. Si eres Sagitario casado vas a tener una sorpresa de embarazo en tu casa que te va a dar mucha alegría. Trata de cambiar el coche. Acuérdate que es muy importante que el Sagitario siempre se vea muy bien porque es uno de los pilares y todo el mundo quiere seguirlos en todos los sentidos. Buen carro, buen vestir, buen hablar, ser muy inteligentes que eso les va a estar ayudando mucho. Y tu color mágico va a ser el naranja y el blanco. Trata de usarlos más. Tus números que vas a tener tres golpes de suerte. El número 02 y el número 71. Para mis amigos de Capricornio va a ser un mes completamente de cambiar de amores. Un amor muy querido se va a ir de tu vida pero van a venir amores nuevos que te van a sentir de lo mejor. Acuérdate que es el mes fundamental en cuestiones de reinventarse Capricornio. Y de empezar de hacer las cosas mejor hechas y no mentir. Sobre todo en cuestiones de relaciones afentivas o de trabajo. Que tu carta del tarot va a ser la carta en las de oros. Que es el momento de ahorrar. Que te va a estar llegando más oportunidades de trabajo. De cambiarte de escuela, de volver a estudiar, de tener un poco más de ingresos y de pagarte deudas del pasado. Trata de explicar si tuviste algún problema con alguien. Con una expareja, un exjefe o un familiar. Platica bien y trata de entenderte que todos cometemos errores y saber pedir perdón. Que tus días mágicos van a ser el día 2, el día 3, el día 5, el día 7, el día 10, el día 14, el día 19, el día 20, el día 22, el día 23, el día 24 y el día 29. Que esos días van a ser completamente mágicos y llenos de abundancia para poder lograr todo lo que necesitas para estar mejor. Cuídate mucho de los pies y de la infección en cuestiones de piel. Trata de ir con tu médico. Que tu color va a ser el color gris o negro. Que esos colores van a ser fundamentales en todo el mes. Y que vas a ser muy compatible con los signos de Aries, Virgo y Sagitario. Que esos tres signos van a estarte tocando la puerta del amor verdadero. Y que vas a estar hablando en cuestiones de tener una relación más estable. Que te invitan a salir de viaje dos veces en este mes. Y aparte vas a tener todavía una sorpresa en cuestiones de dinero en la lotería. Con los números mágicos que van a ser el número 30 y el número 26. Para mis amigos de Acuario, muchas felicidades. Que están todavía de festejos y aparte es un mes cabalístico para ellos. Acuario es el rey sociable completamente. El que siempre va a estar en los mejores eventos. Y el que siempre va a ser el mejor amigo y el que te va a dar el apoyo. En la carta del tarón de Acuario te sale la carta de las de bastos. La oportunidad de crecer. De estar mejor económicamente. Hablas de cambiar de coche. También de cambiar de trabajo. O te van a dar un puesto mejor. Te llega una sorpresa amorosa para mediados de mes. Te invitan a salir de viaje. Y aparte va a ser un mes completamente de sorpresas en todos los sentidos. Nada más trata de no andar con dos o tres personas a la vez. Porque constantemente te saboteas tú mismo. O sea, o tiendes a tener problemas con una de las dos parejas. Y tus signos más compatibles, Acuario, en cuestiones amorosas. Va a ser el signo de Géminis, Libra y Aries. Esos tres signos te van a estar tocando el amor verdadero a mediados de mes. También te sale la oportunidad de empezar a crecer más en cuestiones económicas en el extranjero. Te invitan a trabajar en otro país o en otro estado. Aséntalo que te va a ir muy bien. Como quiera vuelve a estudiar. Toma un curso de idiomas. Toma un curso en cuestiones de contabilidad, de relaciones públicas. Que a ti se te da súper bien. Cambia un poco más en cuestiones de look. Te pones un tatuaje en cuestiones de cumpleaños. Que eso se te va a estar viendo muy bien. Tus días mágicos van a ser el día 2, el día 3, el día 5, el día 10, el día 14, el día 15, el día 19, el día 21 y el día 22. Que esos días van a ser completamente de gloria y de mucha energía positiva. Trata de no pelearte con nadie en el trabajo. Acuérdate que lo más importante es tener paciencia y no estar hablando de más en cuestiones de chismes. Tus números mágicos van a ser el número 01 y el número 46. Que vas a tener dos golpes de suerte. Tu color, el azul y el blanco. Que van a ser completamente compatibles contigo para acrecentar más la abundancia. Por último, para mis amigos de Pisces. Que va a ser un mes completamente de amor. Que empieza también tu cumpleaños. Que es un mes mágico completamente para ti, Pisces. Que te va a estar llegando la oportunidad de tener un amor verdadero muy compatible con el signo de cáncer, sagitario y acuario. Esos tres signos van a estar tocando completamente la puerta del amor para ti, Pisces. Que la carta del tarot es, Dios te concede tres deseos, Pisces. Ahora el día primero, tú concéntrate. Pídele a Dios o a la Virgen María o a quien tú le rezas tres deseos. Que serán cumplidos completamente en todo el mes. Que la abundancia, que la estabilidad y sobre todo las sorpresas económicas llegarán en este mes para ti, Pisces. Que no lo dudes, que no te sabotees. Yo sé que recuerdas mucho a gente del pasado. Que es muy difícil que el Pisces se desprenda de gente que fue muy apasionada o fue algo en su vida. Pero es el momento de cerrar ese episodio y empezar a avanzar y conocer gente nueva. Ya te comenté la vez pasada que no es bueno andar con dos o tres al mismo tiempo. Ya decidete por una persona de los signos que te dije que van a ser completamente felices. Tus días mágicos van a ser el día uno, el día tres, el día cuatro, el día cinco, el día seis, el día once, el día catorce, el día dieciséis, el día veinte, el día veintidós, el día veinticuatro y el día veintinueve. Que esos días van a ser completamente de gloria y de sorpresas económicas en tu vida. Que vas a tener tres golpes de suerte con los números cero siete y el número cincuenta y cuatro. Que tu color va a ser el verde fuerte o el verde claro. Que trates de usarlo, cámbiate el look, córtate el cabello el día primero para que traigas todavía más suerte todo el mes de febrero. Trata de estar renovándote los contratos en cuestiones de trabajo y empezar un negocio. Acuérdate que tú eres muy bueno para el diseño, para la medicina estética, para el ejercicio, para el gimnasio. Haz lo que es el momento ideal de empezar a acrecentar más tu patrimonio y más que empieza tu buena suerte en cuestiones de cumpleaños. Que vas a estar muy festejado. Sales dos veces de viaje, te busca tu mami para invitarte también a salir de viaje. Dile que sí, es bueno convivir con la familia. Acuérdate que la familia, los amigos y la pareja no están peleados contigo. A veces tú mismo te rehúyes de tu familia y de la gente que te quiere porque sientes que están peleados, no están peleados. Tú búscalos y trátalos bien que vas a estar de lo mejor. Amigos, estos fueron los horóscopos del mes de febrero. Del amor, de la amistad, de la abundancia y del trabajo. Aquí ya te dejé muy bien todas tus prevenciones, tus días mágicos, tus números de la suerte y compatibilidad. Así que déjense querer, es un mes muy importante. No sé, busquen un amigo con derecho también porque es muy importante tener un cariñito de vez en cuando. Porque uno solo no importa. Hay que buscar un cariñito y si se puede, amores prohibidos, no. No me van a salir con amores de esos prohibidos, casados, comprometidos, no. Un solterito, pero si amigos con derecho, no importa. Dios me los bendiga, los quiere mucho, Moni Vidente. Denle like, compartan, díganle a todo mundo que Moni Vidente está aquí. Los quiere, Moni. Dios me los bendiga, los que más se puede, amores de ese momento. Dios me los bendiga, los que más se puede, amores de ese momento. Gracias por ver el video.